Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón duerme bajo la noche en cruz sobre tu corazón duerme bajo el rosal Noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás. Que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás. Que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás. Que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás. Que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Con las manos en cruz sobre tu corazón, con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. con Dios, tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor que mañana con Dios que mañana con Dios que mañana con Dios buenas noches mi amor tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor que mañana con Dios que mañana con Dios buenas noches mi amor que mañana con Dios que mañana con Dios que mañana con Dios buenas noches mi amor que mañana con Dios 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 tu te despertarás que mañana con Dios que mañana con Dios que mañana con dios tu te despertarás que mañana con dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con dios tu te despertarás que mañana con dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con dios tu te despertarás que mañana con dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con dios que mañana con dios tu te despertarás que mañana con dios tu te despertarás buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz con tu corazón con las manos en cruz sobre tu corazón con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con dios que mañana con dios que mañana con dios buenas noches mi amor tu te despertarás que mañana con dios que mañana con dios tu te despertarás que mañana con dios Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tu te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tu te despertarás, que mañana con Dios. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tu te despertarás, que mañana con Dios. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás 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 pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal pon las manos en cruz sobre tu corazón pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón 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 Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. Buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón. con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios que mañana con Dios tu te despertarás que mañana con Dios que mañana con Dios buenas noches mi amor Duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón Que mañana con Dios tú te despertarás Que mañana con Dios, buenas noches mi amor Duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón Que mañana con Dios, tú te despertarás Que mañana con Dios, buenas noches mi amor Duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón Que mañana con Dios, tú te despertarás Que mañana con Dios, buenas noches mi amor Duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón Duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón Con las manos en cruz sobre tu corazón Con las manos en cruz sobre tu corazón Con las manos en cruz sobre tu corazón Duerme bajo el rosal, pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal pon las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios tú te despertarás que mañana con Dios buenas noches mi amor duerme bajo el rosal con las manos en cruz sobre tu corazón que mañana con Dios que mañana con Dios con las manos en cruz sobre tu corazón 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 Mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz, sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz, sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz, sobre tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz, sobre tu corazón, que mañana con Dios, tu te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz, sobre tu corazón, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, tu corazón, que mañana con Dios, tú te despertarás, que mañana con Dios, tu te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz, con las manos en cruz, con las manos en cruz, sobre tu corazón, corazón, que mañana con Dios tú te despertarás, que mañana con Dios, buenas noches mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón, que mañana con Dios tú te despertarás, que mañana con Dios te despertarás.